... Esta oportunidad hicimos la reunión del Consejo Federal de Consumo acá en Tucumán, teniendo en cuenta el Bicentenario y teniendo en cuenta la importancia que tiene Tucumán en la defensa de los derechos del consumidor. Estamos reunidos todas las provincias y bueno, la temática es una temática que tiene que ver con el fortalecimiento de los derechos del consumidor y la agenda para el año 2017. Nuestra idea es trabajar muy fuertemente en un mensaje federal y así lo venimos haciendo desde que asumimos el gobierno. Esta es una dirección nacional que ha convocado ya cuatro Consejos Federal de Consumo. Por primera vez en 22 años se ha hecho una asamblea fuera de la Ciudad de Buenos Aires. En mayo estuvimos en Salta, después estuvimos en Corrientes, ahora estamos en Tucumán y cerraremos el año en Chaco y ya tenemos la agenda del año que viene. O sea, la idea es ir hacia los problemas en cada jurisdicción en territorio, no a 1.500 kilómetros de distancia en la Ciudad de Buenos Aires. Ya están firmando convenios en el cual dentro de las, por ejemplo, las compañías de teléfono son las compañías y las empresas más denunciadas. Entonces, nosotros acá en la dirección de comercio en Tucumán y sucede en todo el resto del país lo mismo, la mitad de las audiencias, casi la mitad de las audiencias son de telefonías móviles. Entonces, vamos a ver por mediante una acordada con las empresas, que son tres, nada más, claro, Movistar y Personal, que tengan ellos una oficina y un filtro antes de venir a la dirección de comercio. Porque la verdad que hay muchas otras situaciones que uno por ahí tiene que posponer por cuestiones de telefonía. Otro de los temas es un trabajo de fiscalización federal, de trabajar puntualmente con denuncias a niveles nacionales que pueden llegar a haber, entonces se las van a canalizar en las distintas áreas, trabajar más en conjunto en algunos temas. La verdad que fue muy positivo y fue muy enriquecedora porque realmente la experiencia de otras provincias, la nuestra hacia otras provincias, realmente cruzar esa información fue muy positivo. Gracias por ver el video.